No te lo puedo acertar, ¿qué es lo que pasa? Ahí está otro, madre mía, no me gusta, ¿eh? Son lobos, no, ¿no? Uy, ahí está otro Qué chiquitos Qué chulo está Sí Coyotes No graba bien anoche este Uy, ni los llamés Da miedo Son tan chiquititos Está el otro ahí detrás de los De esos ahí Uy, sí, oye Y anda bien pulgoso, va de rascarte y rascarte Ahí hay uno Por allá se fue el otro Allá va Y los dos andan juntos Porque para allá va para el otro Los dos andan juntos Porque para allá va Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver